¡Suscríbete al canal! Solo porque quise, sin llanto y sin dolor Porque yo lo dije, no tengo un corazón Nunca estaré triste Porque soy hombre, porque soy animal Porque no sufro, porque no quiero dar Porque soy hombre, te voy a doblegar Son mis instintos, lo debes aceptar Porque soy hombre, porque soy animal Porque no sufro, porque no quiero dar Porque soy hombre, te voy a doblegar Son mis instintos, lo debes aceptar Sin pensar, ni sin dudar Sin pensar, sin dudar Sin pensar jamás Sé lo que quieres, no te lo voy a dar Tantas preguntas, me molestarán En la tristeza, no me vencerá No soy sensible, no me harás llorar No me harás llorar Adiós más que yo Soy el que dirige, no me harás llorar Soy el que dirige, quien tiene el control Espero lo analices Mírame, aquí estoy Sembrando mis raíces No tuve un corazón Nunca estuve triste Porque soy hombre, porque soy animal Porque no sufro, porque no quiero dar Porque soy hombre, te voy a doblegar Son mis instintos, lo debes aceptar Porque soy hombre, porque soy animal Porque no sufro, porque no quiero dar Porque soy hombre, te voy a doblegar Son mis instintos, lo debes aceptar Porque soy hombre Soy como animal Porque soy hombre Soy como animal Soy como animal Por supuesto, bacán Ver a gente, disfrutar la arena Disfrutar las bondades de esta ciudad Tenemos mucha bondad Tenemos mucho sol Pero tanto sol Y que la gente esté aquí en la playa Y gratis Bacán, buen sonido Se pasó a la gente sonido Y para que disfruten La música hay que disfrutarla Que no se termine nunca la música A disfrutarla La música hay que disfrutarla Un saludo